Al menos 251 muertes producidas entre el 2005 y el 2016 están siendo investigadas en el Sename, al menos. La presidenta Bachelet ya ha firmado proyectos, como hemos ido conociendo en el último tiempo, para reestructurar el sistema y poder superar las dificultades actuales. Queremos conversar respecto a ese tema en el Sename. Está con nosotros Rodrigo Paz, soy el presidente de la corporación Sofini, exfuncionario además del Servicio Nacional de Menores. Gracias Rodrigo por venir al estudio de SNN en este viernes feriado. ¿Cómo está usted? Esperanzado, esperanzado de que esta oportunidad que tenemos hoy día por primera vez de hablar con más detalle de una serie de irregularidades e ilícitos que están ocurriendo en las investigaciones, o supuestas investigaciones por muertes en Sename sirvan para que el Ministerio Público, el gobierno de Chile enmiende el rumbo de lo que nosotros consideramos hoy día una operación de cubrimiento ya no sólo del número de muertes, como denunciamos en su momento. Y aquí quiero recordar que si hoy día estamos hablando de que el gobierno reconozca oficialmente 1316 muertes, fue justamente porque la corporación que presido denunció a la Comisión Investigadora Sename que las cifras que estaba entregando la ex Ministra de Justicia no calzaban. El año 2010, yo no sé si la cámara alcanza a verlo ahí, la Ministra de Justicia dice que el año 2010 fallecieron 15 niños, ¿se alcanza a ver? De los 185 que reconocieron en ese momento. Y tocó que nosotros, que llevamos años en esto, teníamos este informe que la administración del presidente Piñera le había hecho presente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, en la cual el gobierno de Chile en la época reconocía, hace mismo año, 75 muertes. No sé si se alcanza a ver ahí. Y quiero destacar, 75 muertes y nos sigue Guatemala con 8 y República Dominicana y Costa Rica con 7. O sea, Chile desde el año 2010 tiene tasas de mortalidad de niños intencionalizados que están completamente por fuera de toda norma, que han sido ocultadas. Conseguimos gracias a esta denuncia que el gobierno finalmente transparentara la cifra real de muerte y hoy día lo que estamos denunciando es algo muchísimo más grave. Estamos denunciando, Verónica, que están falsificando la causa de muerte de los niños. Ya, pero partamos por otra cosa. Antes de ir a aquello que es más específico, quiero ir a algo más global. Se destapa esta tremenda problemática, por decirlo en suave, que ocurre en el Sename. ¿Usted cree que a partir de los casos de Lisset, de James Gaete y de todo lo que hemos ido conociendo en el caso del Sename, hoy las condiciones puedan ser en algo distinto de lo que ocurre en los hogares del Sename? Es decir, que hay, por último, algo de menos maltrato en los hogares del Sename, que los niños tienen algo de mejor cuidado, no digo en todos, porque yo le aseguro que muchos funcionarios del Sename hoy día hacen su trabajo bien y con buena voluntad y con cariño. Los niños no mueren por maltrato. Perdone que la tenga que contradecir. Eso es una mentira instalada por este señor. Y quiero mostrarlo aquí, a quien acuso Marcos Emilford de mentirle al país. Marcos Emilford ha instalado la idea de que los niños están muriendo por malos tratos y torturas, incluso ha llegado a decir. Este es el fiscal que en una entrevista en diciembre del año pasado, se permitió decir que iba a investigar solo 243 de las 1.316 muertes. Este mismo fiscal es el que montó la operación para encubrir la causa real de muerte de Lisette. Y aquí quiero mostrar el informe del Servicio Médico Legal. Con el timbre de la médico jefa del Servicio Médico Legal, la doctora María Viviana San Martín Herrera. La firma y el timbre del perito forense que hizo la autopsia de la toxicología, el doctor René López, que concluye categóricamente que Lisette Catalina Villapoblete falleció de una arritmia cardíaca por fármaco. Como sea, hoy día las condiciones del Sename no son las adecuadas para cualquier niño. Es que Verónica, perdónenme que le interrumpa, pero si no sabemos por qué mueren los niños y la tenemos a usted... Pero mueren, pero mueren y no están en condiciones adecuadas. Mi pregunta fue súper concreta. Hoy día a partir de lo que... Verónica, es que si usted dice que mueren de maltrato, ¿cómo vamos a evitar las muertes? Los niños no murieron. Mire, esta es la autopsia falsa, la informe de la autopsia falsa. Mirelo, por favor. Dos meses después ponen el nombre del doctor René López Pérez, sin su firma, y aparece una médico tanatóloga que puso a Emil Fork a intervenir el Sename. Entonces lo que yo quiero que usted me entienda, y perdone que la tenga que contradecir, de verdad lo lamento, pero si usted como periodista ancla de CNN le está diciendo al país que los niños mueren de maltrato, entonces tenemos al gobierno instalando cursos... Le digo si hoy día las condiciones del Sename son mejor a partir de lo que hemos conocido. Verónica, eso es lo que dijo. Usted dijo que los niños mueren o están siendo malchatados. Le pregunto entonces, hoy día, después de todo lo que hemos visto, de muertes, de maltrato, de todo lo que hemos visto, de malas condiciones, de niños que sufren, de niños que se arrancan, de niños que se escapan, de todo eso. Le faltó decir lo más importante. Nada de eso de lo que usted ha dicho explica las muertes. Los niños mueren, Verónica, los niños mueren porque se les niega atención médica. Mire, mire. Pero le estoy hablando de un niño que vive hoy en el Sename. ¿A usted le parece que un niño que está en el Sename hoy día está bien? No, no está bien porque resulta que los periodistas no le están diciendo al país... Este gobierno, y el que viene, les está negando millones de pesos para invertir en salud. Lisset se murió porque no tenía médicos a su cargo adecuados. James Gaete Tamayo murió porque no recibió tratamiento médico adecuado. Alan Peña murió por eso. La mayoría de los niños se mueren en Sename porque el Ministerio de Salud les ha negado inversión para rescatarlos. ¿Esos casos que usted menciona han provocado que hoy día los niños del Sename estén en mejores condiciones? No, ¿y sabe por qué no? Es que esa era la pregunta de fondo. Es que la pregunta de fondo, al hacerla usted poniendo el maltrato como causa, pone el problema. Mientras los periodistas de este país no le digan la verdad a la gente, los niños en Sename no mueren por maltrato ni por tortura, ni porque tengan malas condiciones. Los niños mueren en Sename porque el Ministerio de Salud les niega atención. Y esto no lo digo yo. La magistrada Mónica Géldres, en el informe ampliamente conocido, denunció hace ya casi cinco años que el 40% de los niños con graves problemas de salud mental no reciben tratamiento adecuado. Por eso es que se mueren. Por eso es que se escapan las niñitas en Arica a consumir drogas. La misma Solange Huerta reconoció hace unos días atrás en la Comisión Investigadora que todavía no contratan a un psiquiatra para que atienda a esa niñita. Entonces, eso es lo que está matando a los niños. ¿Me explico? Entonces, cuando usted me dice si algo ha cambiado, no. Y no va a cambiar mientras ustedes, los periodistas, que son quienes de alguna manera ponen el ojo donde están los problemas, sigan diciéndole al país que los niños mueren de malos tratos. No, Verónica, los niños mueren porque se les niega atención de salud. Rachel, la chica que muere... ¿Y usted cuando estuvo en el Cename? Denuncié eso, pues. Sí. Y por eso me sacaron. Alcanzó a durar ocho meses trabajando y una periodista, colega suya, me entrevista para que cuente qué pasa. Yo digo, mire, no hay psiquiatra. Los niños los medican sin ninguna prescripción médica. La atención, no hay enfermera. Los fármacos están en cualquier lado, los sobremedican. Y por eso me sacaron, pues. Y resulta que esa verdad que estoy tratando de hacer pública desde el año 2007, ustedes los periodistas no han querido decirla de una vez por todas. Ya, pero no le eche la culpa a los periodistas de un problema que es del Estado. No, no. Si es un problema del Estado, yo le voy a pedir que no le eche la culpa a los periodistas, de un problema que es del Estado, no manejará el Cename. Verónica Smith, siga diciendo como periodista ancla de CNN. Si no le venga a echar la culpa ni a CNN ni a mí. Pero, perdón, si no es solo CNN, mire, es Tele13. Bueno, pero no le eche la culpa a un grupo de profesionales ni a los medios de comunicación de un problema que es del país. Pero es que ustedes son los que tienen... Lo trajimos para conversar de un tema particular. Tienen que decirle a la gente... Entonces yo no le voy a aceptar que venga a un medio de comunicación, señor, a echarle la culpa ni a este medio ni a un gremio. Se la ha hecho, Verónica, y se la ha hecho. Porque no es la culpa nuestra ni de los periodistas la situación que viven los niños del Cename. Y ustedes vieran estar bien informados. Así que le agradezco que haya estado acá. Y ustedes vieran estar bien informados y decir la verdad a la gente. Bueno, le agradezco haber venido y lamento que no hayamos podido conversar con nuestro entrevistado el problema de fondo que era la infección. No, pues el problema de fondo es que ustedes no informan. Vamos, nosotros ustedes me dicen que tenemos la pausa. Nos vamos al corte. Muchísimas gracias. Después del corte, contamos más noticias.